¿Qué es Compromisos por la Educación? Compromisos por la Educación creo que es un espacio de reflexión para que juntos analicemos todas aquellas problemáticas relacionadas con el sistema educativo y entre todos también poder buscar soluciones a estas temáticas. Estamos muy contentos de poder empezar con esta iniciativa. Nosotros hace muchos años que venimos trabajando con el concepto de ciudad educadora porque entendemos que todos los actores de la sociedad son actores importantes necesarios y corresponsables en materia educativa. Hemos tenido una reunión de voces muy interesante que nos permiten abordar las preocupaciones, las convicciones, las dudas, los miedos y creo que eso es muy bueno. Somos los que vamos a permitir que ese compromiso sea posible. Poner la educación en agenda es sumamente importante y es lo que posibilitará educación a partir de la generación de oportunidades para los niños. Educar no es simplemente transmitir conocimientos, sino generar actitudes tendiendo a la igualdad de posibilidades. Me gusta esta idea de que sea federal, de que se viaje provincia por provincia para escuchar todas las preguntas y las respuestas más contextualizadas a nuestra realidad. Estamos en la provincia de Misiones apostando al diálogo para el compromiso por la educación. Esperamos realmente reconocer desde las distintas voces de los actores sociales cuáles son las preocupaciones que la sociedad misionera tiene respecto a la educación. Nosotros necesitamos que nuestros jóvenes estudien, se desarrollen, que sus capacidades y sus productos los pongan al servicio de nuestra ciudad. Necesitamos que lo que se produzca en los claustros salga de los claustros y forme parte de los mejoramientos en la vida cotidiana. Fueron voces de distintos sectores, personas que opinaban diferente y la verdad que fue todo en un marco de muchísimo respeto y de construcción con un objetivo común que es el compromiso por la educación. Iniciamos un camino que va a ser largo, pero me parece que vamos a llegar a muy buen puerto. Me pareció muy positivo porque cada uno plasmó su realidad y todos pudimos construir más o menos una preocupación general del estudiante y de la educación. Que entre todos nos hagamos cargo de lo que pasa en nuestras escuelas, que podamos fortalecer, acompañar, abrazar y hacer cada día más potente nuestra escuela para que le podamos dar a cada niño, niña, adolescente y joven el presente que se merecen, el derecho a la infancia, a la adolescencia, al juego, a los sueños para poder tener una escuela hoy que nos permita soñar una Argentina grande para todos. Hay que hacer las cosas juntos, en educación más que en ningún otro lugar, creo. Por eso tenemos que construir un sistema distinto. Pero no lo podemos construir desde afuera, lo podemos construir desde adentro pensando que todos somos parte del sistema educativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!